Hola que tal amigos, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, a la hora que sea que ustedes estén viendo este video, sean muy bienvenidos a una emisión más de este canal, The Lock hoy pues antes de comenzar quisiera agradecerles por darle apoyo a este canal, quisiera desearles muy felices fiestas en este fin de año espero que estén teniendo un fin de año muy exitoso y pues que tengan un inicio de año aún mejor mis niños así que pues hoy vamos a tener una muy breve reseña de esta, no figurita sino de este accesorio para la figurita de Goku Black vean, esta cabecita por aquí me llegó hace tiempo y pues andaba perdida por ahí pero a fin de cuentas llegó pero aquí está mis niños, vean ustedes todo el detalle de la cajita Goku Black esta cabeza es esculpida por esta marca Jason Ko se hace llamar por ahí en donde estaba la tienda este accesorio dejé el link de descarga por ahí en la página de Facebook si ustedes quieren visitarlo pues por ahí pueden verlo y pueden acceder al link de compra para que no tengan ningún problema esto es el accesorio ahí pues vamos a verlo vean como viene muy bien, cuidado muy bien empaquetadito y pues vean la cabecita de Goku Black de la marca Jason Ko pueden ver ustedes los difuminados pueden denotar toda la calidad que tiene esta bellísima bellísima pieza o accesorio para la figura de Goku Black ya sea su bootleg chino o ya sea pues la versión original de Goku Black queda muy bien, vamos a ver yo tengo por aquí esta figurita de Goku Black en su versión remasterizada aunque cabe destacar que yo ya le quité los detalles por ahí creo que es una versión que ustedes deben de tener muy en cuenta no se encuentra muy fácilmente está por ahí en algunas tiendas esta ya tiene revisión por ahí les voy a dejar el link en la descripción si ustedes quieren ver la revisión de esta figura pero esta figura tiene problemas en los pies en los pies, no en la ingle las piernas, entiendan? los pies son estos pues los chamores son estos y por aquí tenemos la ingle así que el problema está aquí en los pies que están muy flojos aquí yo ya reparé la pieza vean, ya no se mueve ya tiene su detalle bien hecho otra cosa que llega floja con esta pieza pues son estas mariposas que pues al momento de mover el brazo pues está muy flojo aquí yo ya me di a la tarea de darle su apretón de tuercas para que no esté flojo pero vean que excelente figura que excelente pieza también le di un acabado mate para que tenga un parecido más cercano a la original y por aquí pinté todo el pecho en un tono negro mate también para que no se viera en los tonos grises porque tiene tonos grises muy, pero muy pues ahora sí que feos pero bueno, ya están un poquito resueltos por ahí y pues vamos a ver un poquito cómo está esta cabecita cabe destacar que entre esta pieza y la Dragon Stars que Dragon Stars pues es la pieza que más comúnmente tendríamos por aquí en México porque se encuentra en las líneas departamentales por ahí en Soriana, en Chedragui pueden encontrarlo pero pues déjenme decirles que esta figura a pesar de ser un bootleg un knockoff pues tiene una calidad muchísimo muy superior a este puesto que a este recuerdan lo que le pasa si dobla además la pierna se zafa ahí está, miren no nos da una articulación hacia enfrente no las da hacia el lado pero bueno estas son comparaciones entre un Goku y otro a diferencia de este que pues sí tiene lo que es la articulación hacia enfrente solamente por el faldón ven por ahí le estaría estorbando un poquito y pues una ventaja de esta pieza que es remasterizada pues es esto que toda la articulación es la 2.0 completamente y pues va a estar muy bien muy bien lograda muy, muy pero muy muy afianzada no se separan casi nada las piezas no no van a tener problemas es completamente o prácticamente una tablita a ver por ahí vean como está de bien bueno esto yo también le di un poquito de remasterización así que este ya es mi trabajo mis niños si ustedes ven por ahí estas piezas a la venta de mi parte pues así así les van a llegar con estos arreglos si ustedes la compran en China pues se van a tener que dar a la tarea de arreglarlas así que mis niños esto es lo que vamos a tener y vamos a ver de entrada pues como se ve esta cabecita de Goku Black con este cuerpo y pues creo yo que es inmejorable la presentación de la figura noten noten ustedes toda la calidad de este accesorio creo que es muy bonito el arete está muy bien cuidado todos los detalles están muy pero muy relucientes el tono pues me parece muy acertado no es un tono rosado como podemos ver por acá con la cabeza de que llega normalmente de Goku vean este es el pues uno de los tantos esculpidos rehusados por ahí de los Goku y pues este tiene su esculpido vean por aquí no es para nada igual no tienen similitud en nada y creo que el color es muy vibrante no es completamente rosado es un tiene un pintado de morado muy bonito y creo que sería el equivalente a un color amarillo como la cabeza Super Saiyan y entre pues las demás figuras en la repisa se va a ver muy bien así que mis niños esto es lo que van a obtener con este accesorio de Jason Co si ustedes lo llegan a ver si lo llegan a presenciar por ahí en AliExpress en Ebay en donde sea esto es lo que van a obtener y así es como llega llega en este en este cilindrito en este botecito muy bonito muy bien presentada y pues sería todo cabe destacar también mis amigos que tiene un adaptador por ahí en la parte baja así que si ustedes sacan el adaptador pues tal vez puedan adaptarlo por aquí a este pin grandototel y pues eso mejoraría muchísimo más su figura de Dragon Stars yo por aquí ahorita pues no voy a quitar el adaptador porque pues no me conviene poner esta cabeza en un cuerpo de Dragon Stars que pues es básico es es más barato creo yo en cuanto a precio estas figuras están casi igual pero la diferencia es que esta tiene toda la articulación Figuarts además de que tiene todos los accesorios también de la Figuarts y pues esta pues solamente viene con dos manitas y esto mis niños muy básicos pero pues ahí está lo que es destacable de esta pieza pues es que la cara de Goku Black tiene una expresión malvada que no nos ofrece esta pieza de lo que fue la SH Figuarts fíjense que otra de las características de este rostro pues es que es compatible totalmente con los rostros que vienen con la figura de Goku Black aquí podemos ver ven un poquito más a detalle tiene una mueca esta expresión pues no la tenemos con con lo que es el el esculpido original de Goku Black pero pues aquí nos la ofrecen los amigos chinos con este accesorio y lo que les comentaba es que estos accesorios que ya vienen con Goku Black en cualquier versión no KOF o original pues son completamente compatibles aunque si el rosita va a ser un poquito diferente pero creo que le da un poquito más de realce como ustedes pueden notar por ahí con la carita de este Goku Black ahí está podemos ver la otra también se va a ver muy bien este rostro está de verdad que perfecto no tiene ningún detalle no tiene nada en cuanto a la versión anterior de Goku Black pues esta versión lo que tiene es que son los rostros mejorados tienen un tipo de sombreo diferente también y pues como pueden notar en este están muy pero muy bien hechos muy bien realizados si lo quieren ver más a detalle el segundo rostro vean también este no tiene los dientes rechinantes tiene lo que son pues la boca abierta perdón y pues es un rostro diferente a lo que viene con la original para que ustedes lo puedan tener en cuenta también así que mis niños pues esto es lo que van a obtener con esta piecita de de mi parte el día de hoy sería todo les doy muchas gracias por darse el tiempo de ver este video y nos vemos en una próxima emisión de este su canal gracias y hasta pronto bye bye Gracias por ver el video.